Gracias por continuar en nuestra fiel sintonía, el Partido Liberal Constitucionalista inscribió este viernes en el Consejo Supremo Electoral a su fórmula presidencial para competir en las elecciones generales del próximo 6 de noviembre. Detalles con Claudia Rivas. El Partido Liberal Constitucionalista, PLC, es la primera organización que inscriba sus candidatos a presidentes, diputados ante la Asamblea Nacional y al Parlamento Centroamericano para participar en las elecciones del 6 de noviembre. ¿Qué lugar aspiran en estas elecciones? Esa es una pregunta realmente, nosotros estamos apuntalando al cambio y el cambio significa acceder al poder. En cuanto a la lista que propusieron, ¿se cumplió el 50-50 como lo manda la Constitución? Realmente es una maravilla, como les dije aquí a los señores magistrados, si hay algún otro partido o organización que no tenga la capacidad de llenar los espacios, nosotros tenemos bastante y las mujeres son prácticamente la grande mayoría. ¿Cómo escogieron a los candidatos a diputados para confiar en el arranque que ellos tienen? Bueno, realmente ha sido, recuerden que no solo es el PLC, aquí hay una diversidad de participación, hay diferentes organizaciones y lo que se ha tratado es el consenso. Obviamente no todo el mundo va a poder estar en las listas porque recordemos que no hay capacidad. De conformidad con el calendario electoral, el periodo de inscripción inició el jueves 28 de julio y concluye el 2 de agosto. 14 procesos electorales que han participado como PLC y nosotros tenemos 29 elecciones porque realmente este es un proceso, pero hay cuatro elecciones en eso como tú muy bien lo has dicho en la presentación de la documentación respectiva para esto. Les deseamos lo mejor de la suerte, tanto al candidato a presidente como a la candidata a vicepresidente. Veo que hacen eco y cumplen con la norma constitucional de dar fuerza al género. Igualmente veo que dos damas encabezan las listas de diputados departamentales y por Managua. Así es que esperemos que toda la lista se mantenga con ese balance de 50 y 50 tal como lo manda la constitución política. El PLC y sus aliados inscribió 220 candidatos, propietarios y suplentes. Con imágenes de Julio Real, Claudia Rivas, Acción 10.